esta galería fotográfica muestra escenas terroríficas reales nadie sabe cómo aparecieron esos aspectos pero la prueba de su existencia está ahí esta es presuntamente una entidad demoníaca capturada en vídeo durante una sesión de espiritismo en 1933 esta entidad aparece de vez en cuando cerca de una casa en bars new york se ve como un hombre vestido con ropas victorianas esta foto fue tomada en 1994 durante una fiesta de 16 años nadie sabe quién es la niña cubierta en la esquina una familia desapareció y esta foto fue encontrada en un rollo fotográfico en el interior de la casa un chico que se encontraba de vacaciones se sorprendió cuando apareció alguien detrás de él en esta imagen esta es una imagen de una película donde se supone ocurren fenómenos paranormales reales regreso a babilonia un filme mudo está siendo estudiada por investigadores y expertos de cine al parecer la cara de este actor se transforma espontáneamente los visitantes del castillo grinch dicen que esta foto es auténtica pues el piso donde esta niña está parada colapsó años antes tomada en el asilo peoria esta foto muestra lo que algunos aseguran es la dama de blanco la imagen ha sido estudiada por tres expertos independientes y se determinó que es genuina suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que así te avise youtube cada que sube un vídeo a mi canal escribir la campanita de notificaciones 10Web la campanita de notificaciones a Cristina Frént мой Pero bueno lo perdón casi envuelta un cumpleoso mono alle Gracias.